Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cuáles son las mejores aplicaciones para detectar y recibir alertas sobre terremotos o sismos en Chile. Lamentablemente los sismos en Chile ocurren más seguido de lo que nos gustaría, y es una realidad que no podemos cambiar, y con el paso del tiempo parece que se pone cada vez peor. Por esta razón muchísimas personas nos han estado consultando acerca de qué aplicaciones existen para saber los sismos que ocurren en Chile, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, los sismos es algo completamente natural que ocurre en el planeta Tierra, y lo cierto es que estos no los podemos evitar. Por lo que prácticamente acarra por sorpresa a todo el mundo. Pero lo cierto es que existen diferentes aplicaciones para conocer un poco acerca de los sismos que podemos descargar en nuestro teléfono móvil, y muchísimas personas nos han estado consultando acerca de esto. Para esto lo único que debemos hacer es simplemente dirigirnos a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá dentro de la tienda de aplicaciones, la primera aplicación que te voy a recomendar se llama Sismo Chile. En esta vas a poder encontrar los diferentes sismos que han ocurrido y su ubicación, para que así los puedas conocer un poco, y si te gusta este tema vas a poder ver los diferentes patrones que siguen, para así saber dónde están las placas tectónicas, las fallas, etc. Por lo que te invito a que pruebes esta aplicación. Otra que también te voy a recomendar se llama Chile Alerta, que esta aplicación también sirve muchísimo para conocer sobre los sismos, como alertas volcánicas, chats de la comunidad, etc. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y por último te voy a recomendar Sismo Detector, que esta aplicación también es bastante buena. Te dice dónde pueden ocurrir diferentes sismos, dónde es más frecuente, etc. ¿Y tú? ¿Puiste conocer sobre estas aplicaciones? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.